Ay, mi amor, pero ¿cómo puedes decir que no te extraño? Si pienso en ti todo el día, mi vida. Para mí en el mundo, no hay otra mujer que no seas tú. Ah, ¿sí? ¿Y tu mujer? ¿Mi mujer? ¿Cuál? Francesca, pues. La que me jaló de los pelos en la peluquería. Ah, esa. Me dejó. ¿Qué? Me dejó por un abogaducho de quinta categoría. Ay, Bruno, la verdad no sé si creerte. Creo que me vas a tener que demostrar que me quieres. ¿Y cómo quieres que demuestre que te quiero? No es cómo, sino cuánto. Ay, Bruno, es que últimamente he tenido muchos gastos. Y con todo esto de estar sola, pues me tengo que pagar todo yo. Pobrecita, mi marquita. Sí, y tú sabes que las chicas como yo nos tenemos que vestir bien. Y ya no me alcanza el dinero. Ay, mi vida, mi amor, pero no te preocupes, mi cielo, porque mira, yo a partir de... ¡Pen Davis! ¡Pen Davis! ¡Pen Davis! ¡Vuelvo a ser el quinto teletubi, vuelvo a andar calato! Gladys, Gladys, ¿dónde estás? Ven acá, mi amor, ven, abraza a tu serete. ¿Qué pasa? Amor, te estoy llamando todo el día. ¿Dónde estás? Mi amor, ven acá. La vida nos vuelve a... La vida nos vuelve a sonreír. ¡Ay, qué alegría, de verdad! Sí, mi amor. Cuéntame, cuéntame, rapidito. Ven acá, felicítame. Felicita a tu otorongo, a tu serete, porque he vuelto a ser el gerente general de la Constructora de la Constitución. Martita, la divina Providencia nos ha traído a este lugar. ¿Te sientes bien, Bruno? Serías capaz de bailar de felicidad. ¿Bailar? Sí. Ese es otro precio, ¿eh? ¿Qué dices, mi amor? No, que yo también tengo muchas ganas de bailar contigo. ¡Ay, cosita mía, cosita mía, cosita mía, cosita mía, cosita mía! Pero qué tonto que soy. Mira, justo me acabo de acordar en este preciso momento que tengo que hacer algo importante en otro lugar, así que lo nuestro, mi vida. Vamos a tener que postergarlo para otro momento. Bruno, no me estarás engañando con otra, ¿no? Pero cómo puedes pensar una cosa así, mi amor, si mi corazón es tuyo. Ay, el mío es todo tuyo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Bruno! Mira, no sé cómo decirte esto, pero me da vergüenza. Lo que pasa es que mi abuelita tiene muchos gastos, tiene que ser enferma. No, 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 olvídate, olvídate de la vieja. No, no, mira, escúchame, mira, acá. Acá tienes, ya te doy 500 dólares. Ah, sí, 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 todo. Sí, hubo muchas medicinas. Sí, sí, sí. Bruno, eres mi ángel guardián. Siempre me tienes que salvar. Sí, sí, me mirás. Estamos en contacto, ¿sí? Sí, sí, me mirás. ¿Me llamás? Sí, sí, me mirás. ¿Se ve? Sí, 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 chau, chau, chau. Estoy esperando. Ay, Dios mío. Así que estabas de viaje. Qué lindo. Cuando se entere, Francesca, que le sacas la vuelta, se va a armar una. Aló, Francesca. ¿Qué quieres? Francesca, aunque no lo creas, siento pena, pero mucha pena por ti. ¿Pena? Ay, por favor, Bruno. No estoy para escuchar tus tonterías, así que... No, 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 por favor, Francesca, no me vayas a cortar. Tengo el lastimoso deber de decirte que tu Marianito, Penn Davis, tiene una trampa. Por supuesto, yo tengo que creer semejante calumnia. Lo estoy viendo yo con mis propios ojos. Mira, te paso un dato. En este momento, le está agarrando las manos a la mujer que está con él, que dicho sea de paso, es mil años más joven que él. Eso es imposible. Mariano está fuera del país. Eso es lo que te hizo creer. Lo estoy viendo yo con mis propios ojos, Francesca. No te creo. Ah, no me crees. Ven y compruébalo tú misma. Anota la dirección, por favor. No voy a anotar nada. Es una trampa tuya para hacerme caer, Bruno. Mariano sería incapaz de hacerme algo así. Aunque ahora piensa que soy de lo peor. Tal vez por vengarse... ¡Me haces dudar, Bruno! Ven y sorpréndelo tú mismo, Infraganti, Francesquita. Mira, estoy en un café muy cerca de Las Lomas. Anota la dirección, por favor. Mira, Bruno. Si es una de tus mentiras, te juro que jamás te vuelvo a hablar por el resto de mi vida. Dame la dirección. No sé por qué se demora tanto, Francesca. Se está perdiendo la mejor parte del show. Mozo. Oye, está pidiendo la cuenta. Mozo, mozo, ven, ven, ven. Dígame, señor. Por favor, ¿podrías devorarte un poquito y llevar la cuenta a esa mesa? ¿Está usted loco? Después me echan de trabajo por demorón. No, mozo, mozo, mozo. Uy, le iba a dar una propiedad. Así te quería ver, Mariano Penderis. ¡Mariano Penderis! Marianito. ¿Sipa usted que Marianito es un hombre casado? Señora Boca Negra, le pido mil disculpas. No me digas. Ahora le dice, señora, a tus trampas. ¿Trampas? No te permito que hables así de mi clienta, Bruno Picasso. Pero qué descaro, Dios mío. Pero qué descaro. Tu pobre mujer pensando que estás fuera del país Y tú, y tú, pachamanqueándote con esta mujer que es mil años más joven que tú. Amanda, este sujeto es un delincuente, es un sinvergüenza, es... Y no digo más, por respecto a usted. Mira cómo tiemblo, mira cómo tiemblo. Te doy cinco segundos para que te retires de aquí, si nos llama a la policía, ¿entiendes? ¡A la policía! ¡Franchesca! Pensé que estabas de viaje. Esto tiene una explicación. ¿Quién es esta mujer, Marianito? ¿Marianito? Amanda Bocanegra, mi clienta. Francesca Maldini, mi esposa. Ex-esposa, querrás decir. Porque luego de verte pescado infragante, no creo que vuelva a tu lado, nunca más. ¿Por qué me dijiste que estabas de viaje? ¿Por qué me mentiste? Quería pensar y estar solo un tiempo. Además tenía muchos compromisos profesionales. Claro, y uno de tus compromisos profesionales era encontrarte con tu amante. ¿Amante? Marianito es mi abogado. Claro, mi abogado. ¿Por qué me haces eso, Mariano? Me desilusionas. Tú me has desilusionado primero, Francesca. Gracias, Bruno. Me sacaste la venda de los ojos. Es que estos abogaduchos son así, se creen moralistas, íntegros y son una partida de sinvergüenzas. ¿Qué bajo has caído, Francesca Maldini? Hacerme seguir por tu ex-marido, el sinvergüenza, el malviviente de Bruno Picasso. No, 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 un momentito. Esas afrentas solamente tienen una salida, un duelo. Me voy a batir a duelo por ti, Francesca. Déjate de payasadas, Bruno. Eso es algo serio. Es cierto. Dejémonos de payasadas y seguimos de una vez a la verdad. Amanda es mi amante. Sí, Francesca. Cuando me di cuenta de la clase de mujer que eras, no me quedó otra que entregarme a los brazos de ella. Una mujer buena, comprensiva y sobre todo honesta. Ven a mis brazos, Marianito. Llévame a la casa, Bruno. Vale lo que tú digas, mi querida Francesca. Gracias a todos. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y sí. este bochornoso incidente. ¿Bochornoso? Sí, quise darle una lección a mi esposa. Bueno, no sé por cuánto tiempo lo serán. Eso quiere decir que se va a divorciar, ¿verdad? Es lo más probable. Y mi divorcio está casi listo. Casi. Y el suyo a punto de tramitarse, ¿verdad? En efecto, señora Boca Negra. Llámame a Amanda. Amanda, lamento mucho lo que pasó. No, jamás pensé utilizar una clienta para esto. Utilízame para lo que quieras. Yo soy una mujer de armas, toma. Y si me necesitas para darle una lección a esa mujer, aquí me tienes. Señora Boca Negra, por favor. ¿Marianito? No, jamás pensé. 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 Gracias por ver el video.